La estrategia de cero a siempre busca a través de programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y niñas entre cero y cinco años de edad mediante actividades pedagógicas. Donde a través de los lenguajes expresivos desarrollamos las competencias y los saberes de nuestros niños de primera infancia. Igualmente se busca ser visible y fortalecer a la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil temprano. También el acompañamiento psicosocial a nuestros niños y aquellas familias que también nos acompañan dentro del CDI y acompañan a nuestros niños y niñas de cero a siempre. Asimismo proteger los derechos de las niñas y los niños en primera infancia. La familia, la sociedad y el Estado están en la obligación de garantizar la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los cinco años.